¡Suscríbete! Es que lo pronuncio, soy del léxico, perdón Pero pues en pocas palabras Todos lo quieren conseguir Y por lo mismo es una locura Los servidores están llenísimos Y si no tienes el Game Pass probablemente Se te va a hacer un poco difícil Pero no te preocupes que para eso estoy aquí Para eso está el ninja de la aldea oculta Entre el nopal Simplemente tienes que ir aquí abajo Y bueno, la descripción encontrarás Bueno, ya que vas por la descripción le puedes dar like a este video O suscribirte, no olvides de activar la campanita Que esto me ayuda demasiado Y pues subo videos bastante interesantes Sobre el mundo de Chindo Life Ok, este, que decir de importante Digo el celular, perdón Este, que decir de importante Que aquí podemos conseguir al Kuruma Podemos conseguir a la bestia de 4 cola Por lo que nunca tenemos como que esperar este cooldown Podemos ir a hacer la de 4 y luego regresar a esta Además que podemos conseguir en el proceso también Este, o puede ser el Bloodline de Kuruma O también podemos conseguir este, espadas Que está bastante bien Y pues obviamente podemos conseguir a la bestia como tal Además me paso a despedir Si me toca algo pues se nos pondré en el video Pero lo dudo porque así como me ven Este es mi intento número 40 y tantos De conseguir este, a Korama Pero pues está difícil, eh Así que ya saben, allá abajo Suscríbanse, comenten Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!